hola hola todos y todas bienvenidos nuevamente a mi canal a su canal a su casa y yo me llamo beata y pues bienvenidos a este nuevo vídeo del que pues no sé no estoy segura si alguna vez les subí un vídeo de estos o solamente tuve la intención pero nunca grabé el vídeo de verdad no recuerdo y tengo tantísimos vídeos en el canal que realmente no recuerdo o sea no me acuerdo de algunos no pero bueno les comento que este vídeo va a tratar de algunos productos o marcas bueno coinciden digamos así en muchos casos que esté a las que me resistí por un buen rato o sea esos productos son productos de los que o marcas de los que al menos aquí aquí en youtube se habla mucho digamos así algunos tuvieron tal vez su auge en algún momento otros siguen teniendo bastante bastante fama o bastante boom digamos así y yo por alguna razón de seguro les pasa también me resistí por un buen rato digamos y dije no necesito esto no quiero esto etcétera etcétera pero finalmente caí y pues el día de hoy quisiera compartir pues mi experiencia con estas marcas y con estos pregos preguntas con estos productos así que bueno si les gustaría ver saber cuáles son y cuál es mi opinión sobre ellos obviamente que deben saber este vídeo y bueno el de seguro podría agregar un par de productitos más pero tampoco quiero que este vídeo sea de 35 minutos de largo no y bueno voy a estar agarrando los productos tal y como los tengo aquí enfrente de mí y el primero es este de charlotte tilbury es creo que es el único producto de esta marca que yo tengo en este momento estoy muy tentada digamos en un futuro de probar algunas bueno una que otra cosa más pero este se llama halibut a flawless filter y este se supone que es bueno más bien nadie sabe que se supone que puedes ser usado como pre base pero también viene así como si fuera una base a se supone también que puedes usarlo como si fuera una base o como muy luminosa como iluminador en fin como 30 mil usos incluso aquí en la cajita dice que este es un producto para dar precisamente como luminosidad glow no a la piel y sé que lo pueden puedes usar encima de todo el rostro y va a dar como ese efecto de filtro digamos así o encima de tu base de maquillaje para una cobertura extra digamos así y también como yo les dije este ya que se puede bueno puede ser como iluminador líquido por así decirlo no hoy lo he usado no lo he usado muchísimo realmente este aunque las letras ya se están borrando este lo usé debajo de la base y también como iluminador líquido un poquito aunque encima llevo otro y las veces que lo he usado tampoco han sido solamente dos o sea a pesar de que no lo haya usado mucho pero no han sido dos veces más de dos y más de cinco no sé no no encuentro el chiste este producto seré yo a lo mejor la única aquí en en youtube en decirlo digamos así no me parece mal producto tiene buena textura te da luminosidad y todo esto pero tampoco me parece cosa de otro mundo por así decirlo debajo de la base por ejemplo este cuando uno aplica encima este producto si ve esa luminosidad pero yo siempre sello o casi siempre la mayoría de las veces sello mis bases con polvo así que pues este efecto como que de luz pues se pierde digamos así porque si no sello mis bases pues el brillo sale mucho más rápido digamos en mi caso que tengo la piel mixta grasa entonces no tiene chiste digamos así y este encima de la base o como como iluminador tampoco es que de mucho mucha luminosidad al menos que les guste como les gusten los iluminadores muy muy sutiles digamos así como de piel sana por así decirlo y tampoco me parece que da como que más cobertura digamos a las bases así que no sé es un producto que no lo odio pero tampoco pues tampoco me mueve el tapete el siguiente producto o marca que quise probar había escuchado pues maravillas digamos así pero al principio cuando supe de la existencia de esta marca esta marca pues tenía y sigue teniendo paletas de sombras muy muy caras y yo no iba a gastar tanto dinero en ellas de 200 dólares o cosas así y pues la marca empezó a sacar paletitas más económicas digamos así más accesibles tampoco es que sean sumamente baratas o sea arregladas no pero este algo por lo que o sea yo pude pagar para probar digamos así y este y por eso digo que me resistí por un buen rato más que nada por el por la cuestión económica no y me refiero a la marca visi art tiene mi reseña de estas dos paletitas en el canal el año pasado en algún momento le subí a la reseña me parece que fue el año pasado esta es la rosé edit porque estas paletitas son del verano pasado entonces fue o el año pasado a finales que le subí las reseñas o este año y esta es la warm edit ya después de estas dos pues la marca de estas dos paletas ya ha sacado muchas más paletas en este año más o menos y o sea en un año y este y no sé me gustó el concepto digamos que de las paletas lo chiquitas que son lo lo digamos que cómodas para llevar a las de viaje digamos así no no toda la gente le gustan este tipo de paletitas o sea por el tamaño digamos así pero me parecen buenas o sea por su tamaño y entonces a por eso me animé y me compré estas dos como ya les acabo de se lo acabo de comentar y bueno que que puedo decir obviamente estas paletitas no las puedo comparar con las grandes que no sé ni cuántos colores tienen esas paletas o con otras paletas porque realmente la marca tiene diferentes formatos y este me parecen buenas estas paletas pero este o sea buenas tanto para los principiantes como para los amantes en general de maquillaje pero digamos que no diría que son mis favoritas o que esto es mi fórmula favorita de las sombras o que es mi marca favorita digamos este de sombras volvería a comprar algo si hay como dos paletitas más que me llaman bastante la atención aparte quisiera tal vez probar alguna paletita de otro formato para ver si tienen o sea las mismas o sea las sombras tienen la misma calidad solamente por esto digamos así pero digamos que de nuevo me parecen buenas sombras pero no me parecen algo de o sea fuera de este mundo como digamos que a uno le puede dar la impresión al ver los videos aquí en y bueno la siguiente marca a la que me resistí por un buen rato digamos así a pesar de que había escuchado varias buenas reseñas no sé si les pasa pero luego a mí me pasa que cuando escucho demasiadas cosas buenas digamos este o en todos los canales digamos así a puras cosas buenas como que de repente pienso que no puede ser cierto por así decirlo y pues esta marca es una de ellas me refiero a hourglass el año pasado me compré esta paletita de de seis productos de la marca fue edición de pues navidad digamos así y ya son varios años no sé cuatro o cinco o algo así que la marca saca estas este tipo de paletitas digamos así la marca hourglass si se vende aquí en México no más que estas paletas nunca las he visto este que las trajeron aquí a las afuera de México pero si pueden conseguir otros productos individuales digamos este de esta marca y no solamente para el rostro o sea como rubores sino tiene o sea la marca tiene otros productos y este es el primer producto de esta marca y pues quería probarlo ¿no? y si me gustan estos productos me gusta como se difuminan los rubores el bronceador pero los polvos de los que todos hablan que son como tipo para sellar o algo así digamos posiblemente que a veces pasa que a uno todavía no le ha llegado el momento de disfrutar algún producto digamos así o uno no ha encontrado digamos que no le ha encontrado el chiste y eso me pasa con los polvos estos que son como para todo el rostro que son los de arriba a los dos y este es el iluminador el iluminador está bien es muy muy sutil digamos así de eso se trata también esta paleta pero estos dos productos no sé como que no les tal vez no les he agarrado la honda como dicen digamos así todo internet está así como que wow esos polvos no sé qué pues están bien pero para mí al menos en este momento no me mueven el tapete en cuanto digo a los rubores al bronceador me parece buen polvo realmente es un polvo de muy muy buena calidad así que este producto digamos que si me gusta no más que este algunas cosas de esta paleta pues todavía tengo que tal vez encontrar el momento para empezar a o más bien tiene que llegar el momento para yo empezar a disfrutar otra marca a la que me resistí por un buen rato y finalmente caí y de esta marca tengo dos productos dos paletas y me refiero a la marca Natasha Dinona esta paletita bueno de las dos tienen mis reseñas también de Hourglass y este la paleta Coral Palette la conseguí en Cool Beauty si no lo recuerdo mal el año pasado y esta la conseguí este año antes de todo el virus y toda la cosa digamos así directamente desde la página de Natasha Dinona esta es la Love Palette y sus paletas son caras por ejemplo esta no es muy grande y si es cara no me acuerdo exactamente cuánto cuesta como 48 dólares o algo así pero si tiene bastante producto no en cuanto a la variedad de los colores digamos así tiene solamente cinco pero tiene bastante producto esta paleta y la calidad de las sombras me parece muy muy buena y esta paleta como pueden ver tiene otro formato en esta paleta hay 15 colores la marca tiene varias paletas de estas o sea de 15 colores al igual que las de 5 colores incluso tiene paletitas más chiquitas de 5 colores que son más económicas también tengo ganas de probar esas paletitas bueno alguna porque digo tampoco todas porque tampoco todas me llaman la atención y pues esta también me parece muy muy buena esta cuesta como 65 dólares más o menos a veces Natasha Dinona tiene descuentos en sus productos en teoría esta paleta pues conviene más digamos porque tiene más variedad de colores digamos así y este en cuanto al producto ya no me acuerdo cuál le conviene más digamos así pero ahora sí que yo no me arrepiento a de finalmente haber caído en la trampa por así decirlo en la tentación y haber probado la marca Natasha Dinona otro producto de maquillaje al que pues también finalmente este digamos que después de un buen rato de haber resistido a esta marca finalmente caí y compré un producto uno solamente porque esta marca sí es muy muy cara aunque tengo ganas ahora de otra paleta de esta marca vamos a ver como nos va digamos de lo que lo que falta de este año digamos así igual y pues se puede y si se puede pues se compra si no pues no pasa nada y me refiero a la marca Pat McGrath el nombre de la que yo escuché como mucho hace un par de años posiblemente yo estuve viviendo debajo de una piedra o algo así no sé pero yo no conocía a Pat McGrath no sabía que existía esa señora y la marca digamos así hasta que pues todos empezaron aquí en YouTube para sacar estas paletotas y luego paletitas más chiquitas y todo esto y sus labiales y lo que sea esta es la sexta paleta Midnight Sun también tiene mi reseña en el canal se ve así es la paleta creo que más pesada que yo tengo en mi colección y la más cara y este a ver como se la enseño por si hay alguien que todavía no conoce los colores de esta paletita y que les digo una sombra de esta paleta cuesta que son 10 colores más de 10 dólares realmente uno paga por el nombre por la calidad del empaque digamos así aunque este cartón cartón se va a romper pronto yo siento digamos así si uno sigue usando o sea sigue abriendo y cerrando esto pero este ahí les va o sea no me parecen sombras de mala calidad pero tampoco me parece que o sea valen lo que valen digamos así no o sea son buenas sombras digamos así pero tampoco me parece que por ejemplo estas sombras son mejores que estas sombras o incluso que algunas de mis sombras más económicas no sé si me explico pero o sea de verdad o sea yo pienso que más que por por la calidad de las sombras aquí en este caso uno paga por el nombre lo que es muy normal obviamente digamos así por el empaque lo que también se aprecia y todo esto pero no me parece que sean cosa de otro mundo lo siento pato y bueno el último producto ahora sí que no va a ser de maquillaje pero sí va a ser de belleza finalmente y pues quise incluirlo incluso este producto fue pues básicamente la razón o una de las razones por las que yo quise grabarles este vídeo y me refiero al producto de la marca sol de janeiro bueno así creo que se pronuncia en portugués este esta crema corporal brasiliana bombón cream yo tengo el envase pequeño no sé ni cuánto contiene realmente este envase no veo no veo 75 mililitros o 2.5 onzas fluidas y ya estoy básicamente estoy terminando esta crema queda muy muy poquito bueno hay un poquito en la tapa y este esta crema la conseguí en cool beauty me parece que también el año ha pasado porque es pues el único lugar donde yo puedo conseguirlo y este o donde yo pude conseguirlo y les cuento que había escuchado maravillas sobre esta crema que huele no sé el lituano diríamos o tenemos como un dicho almendras divinas digamos así o sea que es sumamente rico y este o bueno más bien almendras celestes no divinas y realmente que les cuento es una crema muy rica se absorbe muy bien se esparce muy bien y todo esto realmente huele muy muy rico pero tampoco les voy a decir que es el olor más delicioso este que haya olido en toda mi vida pues no i'm sorry dicen que huele como a a pistache o no sé a caramelo o alguna mezcla por ahí o sea huele rico no puedo no puedo describir realmente a que soy muy mala con eso digamos así pero este huele delicioso pero no me aparece de nuevo cosa de otro mundo y pues nada hasta aquí este videito espero que lo hayan disfrutado que les haya gustado este que no sé tal vez les sirvan de alguna forma digamos así a mis pensamientos sobre estas marcas y sobre estos productos si ustedes han probado estos productos o estas marcas pues también por favor déjenme sus opiniones sus experiencias con ellos en los comentarios porque cuántas opiniones a tantas o sea más bien cuántas personas tantas opiniones y también pueden decirme si hay alguna marca tal vez alguna de estas puede ser a la que ustedes hayan resistido por mucho tiempo pero finalmente cayeron y se compraron alguna cosa o más de una y pues cuál es su opinión sobre ese producto o sobre esa marca en los comentarios y por favor denle me gusta a este vídeo compártelo en sus redes sociales síganme en mis redes sociales suscríbanse a este a su canal activen la campanita y comenten cosas bonitas les mando muchas veces de abrazo se me cuida mucho y nos vemos en el próximo vídeo bye bye bye